Informateacá.com Para intentar golpear, de lanzar objetos contundentes contra los enfermeros y los médicos, de tirar sangre, pues dio un corte en la mano y le tiraba su sangre al personal de salud, no sabemos si es un paciente portador de alguna enfermedad infectocontaquiosa, ahora muy amablemente la policía está hablando con él. Así es como estamos, así como vemos la guardia.